A poblados oeste español, vente paseando como yo, de las aguas y terrenal. Te vas, te vas, te vas, te vas, a poblados oeste español, vente paseando como yo, de las aguas y terrenal. Te vas, te vas, te vas, te vas, empieza el ritmo a bajar, de cintura pa' abajo y nada más. Subiendo yo un beso hacia atrás, y tras, y tras, y tras, y tras, y tras, empieza el ritmo a bajar, de cintura pa' abajo y nada más. Subiendo yo un beso hacia atrás, y tras, y tras, y tras, y tras, paso can, can, cantando, voy can, can, calopando, vivo entre risas, sin miedo, avanzo. Subiendo yo un beso hacia atrás, y tras, 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 y tras. Subiendo yo un beso hacia atrás, y tras, y tras, y tras, y tras, y tras.